Así es, básicamente la Casa Blanca lo que está confirmando es que enviaron recursos. Hay 50 personas de diferentes agencias federales, ingenieros, miembros y agentes del FBI que ya estarían participando de la investigación, pero también miembros del Cuerpo de Ingeniería del Ejército de los Estados Unidos, porque quieren saber qué pasó aquí y lo más importante, que no se repita. Es el quinto día de labores y continúa la búsqueda minuciosa de víctimas, mientras las cifras de fallecidos aumentan con el paso de las horas. Estamos de nuevo coordinando y colaborando con el gobierno local para lo que es las investigaciones actuales, para proveerles respuestas a los familiares que tanto necesitan. Investigadores e ingenieros del Instituto Nacional de Estándares recaudan también evidencia entre la montaña de escombros para determinar qué provocó el colapso. Y según la congresista federal que hoy visitó el desastre, David Wasserman Schultz, junto al gobernador Ron DeSantis, de aquí podrían salir recomendaciones para la Florida y el resto del país. Es la primera vez que un equipo de ingenieros debe investigar algo así, un edificio que se derrumba sin que esté involucrado un incendio o un ataque terrorista, dijo el gobernador. Esto no tiene precedentes. La alcaldesa del condado confirmó de otra parte que están revisando todos los reportes sobre posibles fallas del edificio, incluyendo un estudio de la firma de ingenieros Frank Moravita, que en el 2018 fue contratada por la Asociación del Edificio y los alertó sobre daños estructurales y grietas que estaban debilitando el concreto. Hoy en un comunicado dijeron que ellos detallaron sus hallazgos e hicieron recomendaciones y que la asociación de Champlin Tower los contrató 18 meses después, en junio del 2020, para hacer las reparaciones, pero que no se había empezado la restauración del concreto. Habrá una investigación exhaustiva y llegaremos al fondo de este asunto. Y la policía confirmó que están revisando los detalles como una escena criminal. Los detectives de homicidios ya están ahí. Tenemos otros investigadores que están ahí, la fiscal Cathy Randall ha puesto un fiscal aquí con nosotros. Estamos en ese proceso. La identificación de cadáveres y de restos humanos continúa también su proceso, mientras que se confirma que están tardando entre uno o un día y medio para notificar a los familiares tras hacerse las pruebas de ADN. Bien, y también han surgido dos datos importantes relacionados con la investigación. Por un lado, que tras este reporte del 2018, cuando se alertaba sobre las grietas y la filtración de agua en la piscina, se dio a conocer esto a la ciudad de Surfside. Un inspector vino, revisó el edificio y consideró que no había ninguna complicación. Pero también se sabe que dos días antes del colapso, una compañía de piscinas vino a este lugar. Tiene fotografías que muestran serios daños y filtraciones en la parte subterránea del edificio.